¡Oh ya sé! Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Nos dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Pasó Por ti mi pecho arde Y aunque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero decirte que haré Por ti Y viaje sin regreso Que en la distancia Siempre será Eterno amor secreto Y nos apagó delayed Y que te vayas Y que te invito Y que te quede Y que te quede Y que te quede Y que te quede Y yo Y yo Y yo Y yo ¿Quién más te amará como yo? Más hoy por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero decirte que haré Por ti Mi viaje sin regreso Que en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y me despido de dicha parte ¡Ay, amor!